¡Horror, rey, yey! ¡Horror, rey, yey! ¡Horror, rey, yey! ¡Horror, rey, yey! Elé tu maré, hopa y kú Awi ma ye wu, o lori ayé Chine ke ima, hopa, moba O mori a sine o, awa wa jure la si bebe Fu o re, o re o lala pere fu O re titu la wa ufe Soron cha te la tinu oru Buja de o fa oru ya Itori a ye awa mori Itori a ye awa mori Kamabawa, pita no Soron cha te la tinu oru ya Kamabawa, pita no Soron cha te la tinu oru ya Soron cha te la tinu oru ya y 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